Y al justificar que las giras del gobernador Samuel García por Europa, África y Estados Unidos han sido productivas al atraer 6.400 millones de pesos en inversión, el vocero del Estado, Aldo Fashi, detalló las actividades, objetivos y reuniones que tendrá el mandatario en su visita por Europa. Fashi Suazo señaló que el mandatario será recibido por el Papa Francisco en una reunión diplomática y asistirá a la misa ofrecida a la Virgen de Guadalupe en la Santa Sede. Entre los objetivos que fijó García Sepúlveda para esta visita está cimentar las relaciones con autoridades y organismos extranjeros, reforzar la política exterior y buscar más y mejores inversiones. Y bueno, siempre se ha dicho que las giras del gobernador no son fructíferas, pero las giras de este año van a ser igual que todas, van a traer inversión y van a traer buenas noticias para Nuevo León. Se van a visitar tres países, Italia, Francia y España. El gobernador se ha recibido por el Papa Francisco en una reunión diplomática. Debo señalar que esto es a invitación del Vaticano. Gracias. 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 Gracias.